A los 16 años empecé las drogas, hey, oh, a los 16 años empecé las drogas, a los 18 años empecé en el mareanteo, desde que tan único se siente sola, y ahora me gusta el mareante, cabrón, ya lo mando en el reggaetón, ya lo suena para la verdad, obviamente el camino no confidió, ando para la vez que yo me guío, juntos dicen que soy un asesino, oye manigra yo no confío en mi destino, me la voy pa' la bala pa' la que te haga, esos manes que me quito igual de franca, estos cabrones como que se le tranca, ven y ya no confío ni en mis palabras, ay Dios mío sácame, esos envidiosos que me llamen, yo coloco pa' la calle, entonces que cabrón le digo que no bailes, te dicen a tus amigos y también fue como él, porque te dicen a tus amigos y ya nunca lo sepa, es que este matito conmigo se van a volar, estoy en mí, conmigo se van a volar, ando a ver tranquilo, en la misa fue lo que hizo, ando a ver tipa no, porque solo yo lo quiso, el tipa no sigo solo, porque yo lo quiso, porque me andan con la casa, como el tipuero me hechizo, siento que no se la digo, no se la digo, no se la digo, wey, ando con los wey, wey, ok, no me saro, porque me tengo triste, es que la olida me ha golpeado, me ha caído y me ha quedado, ey, 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 papi, yo sigo soñando, eso me me meto, pero nunca hago, a mí de ellos siempre me dan a daño, lo envidioso, me saca a boca, yo no sé qué pasa, yo sin la gozana, yo tengo pistola, yo no confío en bandas, ellos te traicionan, yo tengo la fama, si tú tienes un cuero, le meto en la cama, el maldito es el hombre que cumplió en el tronco, ellos en su piso me lo digo en su nombre, el navio porque tú te escondes, el no fumo no perdió otro hombre, porque tú sabes que el eno perfecto, todo el mundo que casi quiero, oh no, con el mí me estoy todo en el grito, 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 eso es porque creen, oye manito estoy bien, yo cantando, yo le hablo en inglés, aquí se sintió el bien, vamos a la pista, y esto se entiende otra vez, mala mía, 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 que mi Dios me bendiga, quédate quieto, reconozco de la mierda, yo estoy caldo, papi, con la mano izquierda, no sé qué pasa, así que yo lo trato, oye cabrones, yo tengo un contrato, déjame en el contacto, aquí está que mola que queremos, ya tú sabes, cabrones,